Y vamos a platicar con Fernando Zuinaga, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, porque han iniciado una nueva colecta, una campaña precisamente para fortalecer a esta institución como siempre, como todos los años. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Héctor, buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo tu público que nos acompaña. Bueno, esta misma semana ahí en Palacio Nacional inició esta colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana. ¿Cómo va? Pues mira, acaba de iniciar, pero esperamos que muy bien. Esto es muy importante porque con todo el tema de la pandemia, durante los dos últimos años hemos podido recaudar muy pocos fondos. En el 2020 no pudimos tener colecta, en el 2021 pues fue la verdad bastante acopada. Y pues ahora sí queremos convocar a todos y invitar a todos para que nos ayuden a hacer una buena colecta, porque realmente la Cruz Roja durante estos dos años que han pasado se ha hecho un trabajo, la verdad, increíble. Toda nuestra gente son voluntarios, son gente que entrega su vida en favor de los demás sin esperar nada a cambio. Y bueno, pues todo este tema de la pandemia pues ha sido complicado, ¿no? Entonces sí queremos convocarlos a todos. Te platico un poco lo que hemos hecho durante el 2020, 2021 y 2022. Nosotros, pues en la parte de la pandemia del COVID hemos atendido a más de 3.800.000 personas, desde regalarles un tapabocas, gel actinaterial, ponerles algunas vacunas, trasladarlos a más de 100.000 de ellos en las ambulancias de Cruz Roja, en un estado grave o muy grave, inclusive en cápsulas de depresión negativa y algunos de ellos intubados. Y en la parte hospitalaria pues instalamos un hospital de campo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, donde hicimos una alianza con el INER y pues realmente estuvo dos años, seis meses, crecimos 40% en el área de terapia intensiva, el número de camas. Pues realmente ha habido muchísima gente que ha pasado por ahí y ha podido tener ese servicio que de otra forma no lo hubiera podido haber tenido, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. Entonces eso aunado a todo lo demás que hacemos, ¿no? Que año con año, el año pasado pues estamos un millón, 100.000 servicios de ambulancia totalmente gratuitos y más de cuatro millones de servicios médicos. Entonces pues realmente sí es momento de ayudar, ¿no? Es momento, por supuesto, de ayudar a la benemérita institución, a la Cruz Roja Mexicana. Y bueno, además de la colecta que se hace con el bote, supongo que hay otras formas de aportar a la Cruz Roja Mexicana a través de donativos directos a una cuenta bancaria, a través de aplicaciones, no sé. Es correcto, gracias a las nuevas tecnologías. Ya es muy sencillo, puede ser desde la comodidad de su casa, de su oficina, donde estén. Tenemos nuestra página que es cruzrojamexicana.org.mx. Ahí se mete uno y ahí hay un icono de donar donde pueden hacer una donación con tarjeta de débito, de crédito o transferencia bancaria. Y ahí mismo pueden poner los datos para su recibo de lucido y les llegará por correo automáticamente. Tenemos una cuenta de banco que es la de BBVA. Es la 0114-654900. Repito, 0114-654900. Y también en cualquiera de nuestras 555 delegaciones o ubicaciones a lo largo y ancho del país. Y obviamente si tenemos también la oportunidad de encontrar a alguien que esté voteando, también puede ser a través de ellos. Pero por los temas de la influencia y de la pandemia, pues no es muy fácil tener mucha gente voteando en estos momentos. Sí, hay que hacer este compromiso con Cruz Roja Mexicana para dar este donativo, estas aportaciones, que por supuesto ya nos decías, a través de BBVA, en la cuenta de Cruz Roja Mexicana. Y el voteo, como decías, también como que se ha visto disminuido, pero siempre también uno se encuentra, ¿no?, cuando va caminando en la calle, en algún lugar, en un sitio público, se encuentra alguien de la Cruz Roja Mexicana, algún voluntario, y siempre es importante participar. Yo creo que esto es un esfuerzo que ahora que estamos regresando ya a la normalidad, después de la pandemia, uno de los compromisos que nos tenemos que hacer en lo individual es aportar a la Cruz Roja Mexicana, porque no sabemos en verdad cuándo vayamos a necesitar el auxilio, la cooperación y el apoyo de la Cruz Roja. Sí, y además de todo lo que te platiqué, cubrimos también los desastres naturales y los sismos, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Ahora, yo, como siempre les digo, la Cruz Roja es de todos nosotros, es de todos los mexicanos. Somos una institución totalmente transparente. Somos auditados por uno de los despachos auditores más grandes del mundo. Somos también auditados por la Junta de Expensión Pingada y supervisados también por el ISAP, ¿no?, por la Secretaría de Hacienda. Entonces, realmente estamos muy bien en ese tema. Y, por otro lado, somos muy eficientes porque tenemos más de 40 mil voluntarios que entregan su tiempo solidariamente día a día en forma gratuita. Sí, y también es importante, desde la página web de la Cruz Roja Mexicana se puede encontrar el link de toda esta información de cómo unirse para ser voluntario, cómo aportar, es decir, las cuentas que tú nos decías anteriormente. Todo se encuentra ahí. Y te digo que en la propia página, en la misma página, aparece un link, aparece un icono de donar, donde puedes ahí mismo donar. Ahí hay una plataforma para poder hacer eso directamente o a través de las cuentas bancarias. Y también para ser voluntario, por supuesto, ahí aparece en la página, aparece toda la información que requieran. Y si no, pues ahí están los números de contacto del teléfono para cualquier cosa, pues también les podamos informar. Sí, de hecho ya entré a la página web, es www.cruzrojamexicana.org.mx. Y aquí efectivamente está el link donar ahora, por ejemplo, qué cantidad desea donar, la información sobre la colecta nacional 2022, y también se puede donar a través de vía electrónica, 100 pesos, 200 pesos, y también, por supuesto, a través del VOT. Es muy importante y también sumarse y conocer todas estas acciones, cuáles son las causas de la Cruz Roja Mexicana. Todo está en www.cruzrojamexicana.org.mx. Y como tú dices, tenemos la certeza, la confiabilidad de que esta benemérita institución utilizará de manera eficiente los recursos que podamos aportar. Fíjate, somos tan eficientes que de cada peso que nos den a la gente, solo 4 centavos van al gasto administrativo. Los otros 96 centavos van directamente a los programas de a la gente. O sea que eso te puedo asegurar que la única institución que lo puede hacer es la Cruz Roja por los 40 mil voluntarios que tenemos. Si no, no habría forma de hacer algo así. Sí, también, por ejemplo, tiene la información del voluntariado Cruz Roja Mexicana en su página web. La campaña que ya inició esta semana, que es el tema central de la entrevista, ¿hasta cuándo va a estar abierta la campaña para recibir donativos? ¿O los donativos pueden ser permanentes en cualquier época del año? Mira, la campaña va a estar vigente hasta el 21 de febrero, son dos meses. Pero algo que suele suceder y lo agradecemos es que algunas gentes que quieren donar forman recurrente. Entonces, tú puedes donar todo el año, ese icono que estás viendo de donar ahora. Está abierto todo el año y las cuentas bancarias también están abiertas todo el año y la gente puede donar. Hay gente que nos dona cada mes, hay gente que nos dona cada dos meses, hay gente que nos dona cada semestre. En fin, lo que cada quien pueda, ¿no? Y los montos también, pues que cada bien pueda. De hecho, el presidente de la República fue muy, muy claro y estamos agradecidos con él porque lo explicó perfectamente bien. Él depositó tres billetes diferentes y uno era de 200, otro de 500, otro de 1000. Y dice, a ver, el que pueda de 200, pues de 200, el que pueda de 500, de 500, el que pueda de 1000 y así. Y la gente que pueda más o menos, pues también, ¿no? Todos somos sujetos, hoteles. Porque bien lo dijiste tú, nunca sabemos cuándo lo vamos a visitar. Y si yo les preguntara a todos los mexicanos si algún familiar o algún amigo cercano ha recibido un servicio al Corojo, yo te podría asegurar que muchos de ellos lo han recibido. Sí, y ese es un buen punto. Todos quienes alguna vez también recibieron el apoyo, han recibido el apoyo de Cruz Roja Mexicana en un accidente, en una cuestión de rehabilitación pulmonar o cardiorrespiratoria, pues aportar, ¿verdad? Como compromiso, como deuda que se tiene con esta noble institución. Y también, ¿por qué no platicar con los amigos, con los familiares, los seres queridos que se unan y donen también a la Cruz Roja Mexicana en este momento que está la campaña o en cualquier momento del año como tú comentas? Correcto. Y la verdad, muy, muy agradecidos con ustedes por trazar esta información a los mexicanos. Y cuando los mexicanos son solidarios con la Cruz Roja Mexicana, realmente, sin los, la gente es muy solidaria. Lo importante, o sea, es que estén enterados que estamos en el momento de la colecta, porque muchas veces trae tantas cosas en la cabeza que no estás pensando en todo lo que puedes ayudar o no lo puedes hacer, pero ahorita que estamos mandando un mensaje, pues sería muy bueno que la gente nos apoyara. Sin duda, es el momento de apoyar a todos en esta colecta nacional 2022 de la Cruz Roja Mexicana. Fernando Zuinaga, presidente nacional de Cruz Roja, muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias, un fuerte abrazo a todos. Gracias, y desde luego que, por supuesto, por favor, siempre a donar y participar con la Cruz Roja Mexicana.